Si billy 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 boy boy Everplay Regional bandol de las Galácticas Yo boy Mi dinero en el banco y ustedes en la banca Esperando pa salir a jugar después que yo me tranco Me gusta el canto a mi me encanta Pero cuando canto abuelo el canto por eso es que soy la blanca No me quedo bajo no soy manco Pero si yo me pongo a prueba voy por encima como bancar Si me caigo me levanto Si quiero una mano que me ayude la mía no quiero palanca Tranquilidad viene de tranca Estate tranquilito si no quieres chamaco que yo me tranque Dime si me molesto Refresca que te veo fresco con el dulce en zona franca La tranca, la tranca Te lo digo yo que soy la tranca La tranca, la tranca Y yo soy la tranca yo mismo me felicito Tu lo dices y no lo visualizas Es como si tu quisiera ahora se le pega y la aterriza Loca la elegancia con la prisa Parece que estoy caíndi y sigo firme como la torre de pinza El pasaporte de Nevisa En los remises fulanito con el tiza Tiza, me bajé muerto sin misa Tiza, me mataron pero de la risa Toco como cubanito Como si yo pensé yo fuera tan facilito Como si cobrar los bello cobre un delito Yo soy la tranca yo mismo me felicito La tranca, la tranca Te lo digo yo que soy la tranca La tranca, la tranca Yo soy la tranca yo mismo me felicito Felicidades para mi mismo No es estopeado es vivir del populismo Saltar sobre la música no puede hacer el ritmo Ese estalle con las torres partimos los tragiquismos La tranca, la tranca, la tranca Ella se motiva cada vez que tu me rompa La tranca, la tranca, la tranca Ella me motiva y con el tiempo me respanca Yo soy la tranca, yo mismo me felicito Ya no2020 los restos ni divididos siempre suma y multiplico La tranca, la tranca, mi amor me felicito, tú sabes que soy la tranca, la tranca, la tranca, mi amor me felicito, tú sabes que soy la tranca, lo que me creí, dale. Gracias por ver el video.